¿Qué es la Cámara de Construcción? La economía de la provincia a través de la construcción, a través de las obras. Es una época de agradecimiento, agradecimiento al sector público, a la voluntad de trabajo. El plan más cerca ha recorrido la provincia de punta a punta, de norte a sur, de los lugares más recónditos. Ha sido un plan que ha generado empleo y trabajo en toda la red provincial, en el más escondido punto de la provincia. Jamás como constructores nosotros hemos visto, yo tengo 40 años de constructor, un plan de esa magnitud. Donde además se ha repartido el trabajo, no solo entre las empresas, sino también en cooperativas y también en comunas por administración. Cosas para hacer siempre hay, propuestas hay. Y Oswaldo tiene muchas propuestas y nos ha dado una buena cátedra de todo lo que hace falta, al punto que mis colegas no han encontrado mucho más que opinar de lo que él ha dicho. Y bueno, hemos coincidido con el sector empresarial, que ha sido un programa muy bien armado, auténticamente federal, que ha cumplido todas las expectativas. Y por supuesto, reconociendo algunas falencias que se puede haber tenido en el camino y dispuesto a mejorarlas. Pero fundamentalmente asumiendo el compromiso que en el año 2015, seguir trabajando de común acuerdo, dialogando con todos los sectores.